Música Amigos hinchas del cuadro Atlético Nacional, bienvenidos, cuarto desafío del plan de comunicaciones de Atlético Nacional Hoy con Sebastián Pérez y con Julián Mejía vamos a intentar un reto bastante complicado Perfil cambiado, gol olímpico en la cancha de Guarmin Con Pérez y con Mejía vamos a empezar esta maniobra, mírenlo Nada, nada en el mundo, te podrá igualar Te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Solo ser el equipo que quiero, que te llena mi corazón Esta luchada que te ama, que te quiere de campeón Nada, nada en el mundo, te podrá igualar Acaba de concluir el desafío, cinco tiros cada uno, tanto Sebastián como Julián ¿Cómo se sintió señor? Estuvo bueno Julián, estuvo bien el asunto El asunto fue que ganó Sebastián en el último tiro con pierna derecha La alcanzó a invocar, Julián lo intentó cinco veces, no pudo Pero para ambos tenemos los detalles de la tienda verde del cuadro Atlético Nacional Para usted señor ganador, para usted señor ganador Mil gracias por participar en estos tipos de desafíos Generarle tráfico a la gente de Nacional Y a ustedes por estar aquí siempre pendientes de absolutamente todos nosotros Mil gracias a todos Mil gracias a todos